¡Hola amigos! Soy Monserrat Braña, Campeona Mundial de la AMB. ¡Démosle un knockout al cáncer de mama! ¿Qué tal amigos? Yo soy Anabel Ortiz Lavispa. Recuerden que este mes es el mes internacional del cáncer de mama y vamos por ese knockout al cáncer de mama. Soy Maribel Ramírez, Campeona Mundial de la AMB. Vamos a darle un knockout al cáncer de mama. Gracias por ver el video.